Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A mí si llega la lluvia para limpiar las heridas A mí si solo una gota puede vencer la sequía Dice, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si viene una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Y así es la vida, vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Una aúlla, los de este lado Los de este lado Los de arriba Todo el mundo Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena su vida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena su vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar Va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires atrás La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Gracias La, 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 la La, 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 la